Hola amigos, nuevamente les presento a Gerardo Senese, él es el dirigente del transporte escolar unido. Yo les comentaba que, bueno, nos genera toda esta incertidumbre, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes? ¿O cómo ha sido la situación de ustedes desde que se declara esta pandemia? Bueno, la situación crítica porque el transporte escolar, desde que se decretó el cese de las clases por parte del gobierno, digo, es una actividad que está 100% parada, no más por reglamentación, no tenemos posibilidad de hacer otro tipo de servicios que no sea el de transporte de escolares y estudiantes. Igual, durante estos meses, la gremial y los colegas no quedaron de brazos cruzados, sino que se preparó toda la flota para cuando llegara este momento del reinicio. Se hicieron dos desinfecciones totales en este transcurso de todas las unidades, después se trabajó con protocolos para el inicio, y hoy podemos decirle a los padres que tienen un servicio que va a ser 100% seguro desde el punto de vista sanitario para el transporte de los chicos. ¿Cómo va a ser esta vuelta a clases? ¿Hay algunas medidas que tengan que cumplir? Sí, nosotros el lunes pasado presentamos a la opinión pública un protocolo que fue acordado con las intendencias, que son los reguladores del servicio de transporte escolares y el Ministerio de Salud Pública, en el cual está la base de las medidas que deben de usarse, el chofer y el acompañante de las unidades tienen obligación de usar tapabocas, igual que los niños a partir de los 3 años, y después va a haber obligación de alcohol en gel, alcohol y desinfectantes dentro de cada unidad, y que los niños menores de 3 años no tienen obligación de usar tapabocas, y tampoco los chicos que tengan trastorno de comportamiento, de conducta, que les pueda provocar algún cuadro que no puedan soportarlo, no tienen la obligación. ¿Cómo les afecta a ustedes que ahora no solamente sean menos niños, sino que los horarios sean reducidos, y que los horarios de entrada y de salida sean diferentes a los de siempre? Claro, o sea, sí, esto desvirtuó todo, porque tenemos que ver la posibilidad de coordinar horarios, va a haber gran diferencia entre las escuelas públicas y las instituciones privadas, que van a funcionar en distintos turnos, y a la vez por el tema de la aglomeración de gente con distintos horarios. Eso complica mucho porque es como empezar de nuevo, vamos a circular más, tratar de coordinar más horarios, y con una caída sensiblemente del número de pasajeros que vamos a transportar. ¿Ustedes tienen algún límite de cantidad de pasajeros por transporte? No, porque todos los que trabajaron, ya sean autoridades y las gremiales, llegamos a la conclusión que automáticamente la forma en que van a funcionar las instituciones, baja sensiblemente a más de casi del 50% la cantidad de pasajeros que vamos a transportar por toda esta dinámica, que ya los grupos fueron divididos, en algunos va a ser mitad de mañana y mitad de tarde, lo que sí estamos seguros es que vamos a hacer mucho más frecuencia. Recién comentabas que este transporte se puede usar únicamente con este fin. ¿Encontraron, no sé, alguna variable en el trabajo? ¿Pudieron trabajar de alguna u otra manera? ¿O quizás ciertas familias que sí pudieron, siguieron apoyando? Sí, en muchos casos, muchas familias siguieron apoyando para no romper la famosa cadena de pagos en la medida que cada uno lo pudiera hacer, una cosa que no dejamos de agradecer a los que lo pudieron hacer. Y después, sí, nosotros estuvimos absolutamente parados. Digo, no, lo único que se logró hacer porque la reglamentación lo único que nos permite es el transporte de escolares o todo lo colateral, el traslado de estudiantes, de campos deportivos, clubes, toda actividad que está suspendida y que va a seguir suspendida porque lo que reinicia ahora es la actividad presencial y curricular de los colegios. ¿Qué futuro cercano se imaginan o cómo proyectan que va a ser este trabajo? No, creemos sí que, o sea, en lo que queda del año va a ser un año que vamos a trabajar a pérdidas, es un año ya por lo que queda de clases perdido porque hasta ahora de Montevideo las clases arrancan el lunes, pero en los lugares del interior donde arrancaron son sensiblemente unas caídas tremendas porque, digo, son empresas que están trabajando con 6, 7 pasajeros con 4 o 5 frecuencias al día, lo cual eso, el costo operativo nuestro prácticamente es el mismo que si trabajábamos con la capacidad completa de los coches. Pero, de todas formas, están contentos con esta vuelta al trabajo. Sí, indudablemente, digo, por varios motivos. Primero, que empezar a rodar, entrar a la cancha de nuevo, por hablarlo futbolísticamente, nos hace bien a todos. Y después, nosotros tenemos un compromiso con las familias, digo, el transporte escolar es muy particular. Dentro del servicio público, nosotros en una familia que tenga dos o tres hijos, es una familia, un domicilio, el que de repente por 5 o 6 años estamos yendo todos los días. Entonces, tenemos un vínculo y una confianza. Y además, hoy el transporte escolar, cuando yo iba a la escuela, era un lujo. Digo, hoy es una necesidad para la mayoría de las familias por cómo trabajan y todo. Y digo, entonces, ese cliente que fue fiel, que tenemos conocimiento, en algunos casos llegás hasta un grado de amistad, no le podés decir que no. O sea, que hay que entrar y cumplir el servicio porque de esto salimos todos juntos, como se dice. Muchas gracias, Gerardo. Ojalá vuelvan a la normalidad nuevamente. Ustedes con sus horarios, con su capacidad, con su... Bueno, ida y venida de todos los días, porque fueron uno de los aspectos más afectados. Exacto. Así que esperemos que todo empiece a normalizarse y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes y la semana que viene supongo que tendremos novedades cuando vuelvan a la cancha. Impecable. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este móvil, Cami. Besos grandes. Chao, chao. Bueno, y ahora podemos volver a nuestra segunda. Gracias.